En un corrayo una chava Con linda y enamorada Le pusieron la carreta Porque cualquiera levanta Pero ya no hay un muchacho Que se resista al verla Si a ella no le hace caso Ella logra conquistarlo Ahí viene la carreta Ahí viene la carreta Ahí viene la carreta Que no va a levantar No tengan pendiente Y no tengan pendiente Porque todos los ratos Te van a gozar Hasta Zamaulipa Saludos Es una mucha chalere Pero como ya ninguna Y como es muy aventada Le gusta la vacilada Si alguno está casado A ella no le interesa Se pone a cotorrearlo Y se le mete a la cabeza Y viene la carreta Y viene la carreta Y viene la carreta Que no va a levantar No tengan pendiente Y no tengan pendiente Porque todos los ratos Te van a gozar Me invitaste a un padrino Por vergüenza lo acepté Porque no pude negarme Van a ver como me fue Si me encuentro en la calle Ella corre a saludarme Pero todos mis amigos Comienzan a cotorrearme Ahí viene la carreta Ahí viene la carreta Ahí viene la carreta Que no va a levantar No tengan pendiente Y no tengan pendiente Porque todos los ratos Te van a gozar Música 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 Música